Bueno, bien por todos, se va a dar comienzo a la ponencia estudiantil, hoy día la ponencia estudiantil se titula Ideología y Poder, va a estar a cargo de Omar Alonso Marañato Piero Miranda Carrillo, Gianfranco Guerra Padilla y Francisco Mezquita Olivares Bueno, y va a estar abajo los comentarios del profesor Héctor Oveja Rivera El tema de la descentralización del poder, a cargo de Gianfranco Guerra Padilla, nuestro tercer exponente Muy buenos días a todos Para comenzar, me gustaría agradecer al coloquio de la Facultad de Ciencias Humanas y a los estudiantes de Sociología por permitirme presentar mi ponencia el día de hoy Mi nombre es Franco Guerra, soy de la Universidad Tecnológica de Perú, actualmente soy un estudiante del quinto ciclo y hoy día les voy a presentar un tema que siempre me ha interesado, se llama la descentralización del poder pero antes de eso quisiera darles una breve introducción a las relaciones internacionales ya que es una ciencia social que es nueva en el país y no se ha difundido mucho Siguiente por favor Bueno, para comenzar, las relaciones internacionales es una disciplina de las ciencias sociales que se preocupa y se encarga de estudiar los fenómenos internacionales como políticos y económicos y a cómo los actores entran sus relaciones entre ellos Se dice que es una ciencia social, es una ciencia porque tiene teorías, tiene paradigmas, tiene métodos cualitativos como la comparación histórica, la reflexión filosófica y la descripción sociológica y métodos cuantitativos porque se pueden usar modelos matemáticos se puede usar la reflexión estadística en el caso de la economía Siguiente por favor Algunos paradigmas, son tres paradigmas principales El primero es el paradigma estatocentrista que es presentado por Tomás Kahn Este paradigma se basa uno de hoy en el realismo político que nos dice que el centro del sistema global, del sistema internacional es el Estado todo gira alrededor del Estado Se dice también que la realidad interna, la realidad interna como tiene un eje de poder, tiene un centro de poder que puede someter a las personas y instituciones y la realidad externa, por lo contrario, es anárquica porque no existe un eje central un gobierno supranacional que pueda someter a los demás países El segundo paradigma de la sociedad mundial es planteado por Kant en su libro La Paz Perjuventua nos menciona que es un poco idealista, claro que Kant menciona que debe existir un gobierno mundial que se rija por las normas, por los valores y los principios Esta idea también fue rescatada en el siglo XX por Hugo Wilson el vigésimo octavo presidente de los Estados Unidos que con este ideal de Kant creó la sociedad de las Naciones Unidas que fue un intento fallido pero posteriormente se convirtió en las Naciones Unidas El tercer y por último paradigma que le presento bueno, el que es personalmente de mi gusto es el de la interpendencia es presentado por Joseph Knight y Kyogen dos teóricos estadounidenses que nos dicen que este paradigma es una influencia marxista y neomarxista debido a que se genera cuando un grupo poderoso de clases sociales se apodera de los medios de producción de capital con el fin de tener ganancia en los países pobres a esta teoría también se le puede decir a la teoría de Norte y Sur de William Brown o a la escuela sitalina de Rolf Bredich siguiente por favor acá les pongo tres teorías que son las más importantes y luego les daré otras dos teorías que podrían ayudarnos a entender sobre lo que les voy a dar el día la teoría realista esta teoría es la teoría con más poder explicativo consiste en explicar los hechos cómo son y no cómo queremos que sean esta teoría se preocupa más en la anarquía en los intereses de los estados en el equilibrio de poder y las estructuras de poder siguiendo está la teoría liberal esta teoría es más considerada una doctrina filosófica ya que afirma las ideas de la libertad, la igualdad la propiedad privada etc. luego está la teoría constructivista propuesta por Alexander Penn otro teórico estadounidense nos afirma que las ideas son un rol importante afirma también las ideas del decision maker que viene a ser el presidente en los intereses que tiene y que guía a las naciones siguiente por favor otras teorías está el transnacionalismo que nos explica la realidad internacional incluyendo las organizaciones o las autoridades no estatales como las ONGs las entidades financieras comerciales y también nos explica los fenómenos internacionales tales como la ecología el terrorismo los derechos humanos la democracia las ONGs etc. y por último está el institucionalismo dado por David Mitrami que nos presenta a las instituciones como el seno del mundo existe una premisa del institucionalismo que nos dice el institution building que quiere decir en cada país crear instituciones para que estas puedan generar cooperación y alianza para así generar un ambiente de paz eso en la práctica se da pero mayormente es un poco utópica porque las empresas privadas siempre buscan maximizar sus ganancias y no en las relaciones siguiente por favor ya para entrar al tema voy a hacer una pequeña referencia histórica para hablar de descentralización primero hay que hablar de centralización del poder la centralización del poder siempre se ha generado y se ha forjado por una persona un grupo de personas hacia otras personas siempre se ha estado el sometimiento de una persona hacia otra autores como Nicolás de Maquiavelo Tomás Hobbes Jean Baudin han dicho que el poder se debe de concentrar en una persona para poder mantener el orden interno con el paso del tiempo y con la ilustración en el siglo XVIII autores como Voltaire Montesquieu y Rousseau han desarrollado estas teorías Rousseau nos dice en su contrato social que el poder debe de darse en una en una en una autoridad el consentimiento de todos se puede dar en una autoridad salvaguardando los derechos fundamentales como el derecho a la libertad la comunidad privada la igualdad y así forjando un estado de derecho luego un hecho importante fue en 1913 donde se produjo la llamada International Union of Locked Offerlies la UILA que hoy día se conoce por los hermanamientos conformó un bloque de municipios de cooperación internacional el cual la teoría institucionalista logró forjarse y establecerse como una teoría que explica también la realidad internacional